saludos a todos muy buenas y bienvenidos a un madridismo al día nombres propios en el real madrid femenino pendientes de firmar y de anunciar de forma oficial y otros de alguna manera pendientes de cerrar y es que son muchos los rumores que apuntan a una futbolista que ha sonado pero no en primera plana con respecto a los futuribles del real madrid femenino pero que va cogiendo fuerza en las últimas horas sobre todo vía redes sociales aunque también vía web hablamos de yui hasegawa la futbolista nipona internacional japonesa que ya en el vídeo anterior de la actualidad real madrid femenino os dimos algún pequeño detalle sobre él pues bien en este vídeo vamos a profundizar porque ya varias webs y periodistas desde italia apuntan a que la futbolista del miran pues llegaría de esta forma al real madrid llegaría de cara a esta próxima temporada y diréis muchos como yo me dije al principio cuando empezó a sonar esta futbolista quién es yui hasegawa pues bien yui hasegawa es una futbolista internacional por japón de 24 años mediocampista con una serie de condiciones realmente interesantes en el scouting que hemos podido hacer desde el canal desde madridismo al día se nos maneja la información de que es una futbolista de bastante cuota de talento bastante calidad técnica y gran capacidad para distribuir y mover el balón de lado a lado así como darle profundidad y con cierta capacidad de llegada así como también buena predisposición a la presión es decir es una mujer que trabaja a nivel de esfuerzo y aquí y que también a nivel técnico está bien dotada para manejar el esférico dentro de la medula en tanto en cuanto con cuál podríamos compararla así para que nos hagamos una idea de un poquito su nivel futbolístico aún siendo peor jugadora en principio pues por ejemplo a maite oro una jugadora pequeña ágil al espacio corto con gran calidad técnica capacidad de distribución de manejo de balón bueno en esa línea quizás podría tener alguna similitud la cuestión sería estudiar más allá de esto que siendo peor futbolista que maite oro más allá de todo esto si es una jugadora interesante para lo que requiere en la medula el real madrid teniendo en cuenta que a día de hoy son tres las futbolistas confirmadas ya sabéis aureli casi la de lyon renovada una temporada más por otra parte tere avelleira y maite oro ahora mismo son tres centrocampistas teniendo en cuenta que taisha ya sabéis que no continúa en el real madrid precisamente ponen rumbo a la liga italiana quedaría por cerrar pues como mínimo una jugadora más si no son dos que yo creo que al final pueden ser dos una sería claudia zornoza de la cual también os hemos hablado largo y tendido en este canal y os hemos comentado que puede ser la segunda futbolista en hacerse oficial la capitana del levante y la otra sería esta yui hasegawa y de esa manera cerrar el círculo o el pentágono en este caso si hablamos de cinco jugadoras de cara al centro del campo está claro que en principio si viniera yui no sería para jugar así de primeras a lo mejor de titular no pero es una futbolista que parece ser que lo ha hecho muy bien en un milán que ha hecho bien las cosas recordamos que milán va a jugar fase previa frente al zurich en la en la champions en lo que sería la previa de la champions no le va a ser fácil jugar la máxima competición continental la próxima temporada lo van a intentar el conjunto rossanero pero bueno es verdad que a lo mejor ella considera que tiene que tomar un nuevo giro un nuevo rumbo hacia una nueva liga y obviamente en madrid a día de hoy es mejor club desde mi punto de vista en el real madrid femenino y la liga sobre todo la liga española es mejor que que la italiana claramente esto yo creo que a poco que conozcamos un poquito del fútbol femenino a nivel continental dentro del viejo continente sabemos que la liga española es mejor que la italiana y por otra parte a lo mejor el real madrid quiere abrir fronteras en plan alguna futbolista que pueda abrir nuevos mercados de acuerdo a nivel de marketing teniendo en cuenta que también el real madrid femenino a nivel de club del real madrid la sección femenina creo que la quiere dar también un impulso a nivel publicitario de marketing etcétera es decir digamos que este movimiento y este fichaje tendría distintas aristas en forma de análisis en cuanto a la deportiva lo que ya os hemos comentado y en cuanto a lo que va más allá de lo estrictamente deportivo incluso también se comenta de que cobraría más dinero en madrid con respecto a milán y eso que el real madrid tampoco es que esté tirando la casa por la ventana a nivel de salarios esto es un poquito lo que se maneja en torno a las últimas informaciones con respecto a yu y jasegawa me gustaría que dejéis vuestros comentarios al respecto entiendo que la mayoría no la conocemos y que tampoco podemos hablar mucho de ella pero sí un poco percibir no las sensaciones que transmite está esta jugadora este perfil de fichaje y bueno me gustaría para que plasméis de alguna forma lo que es la opinión al respecto de yu y jasegawa y por supuesto cualquier cuestión que tenga que ver con el real madrid femenino